A Ronald Koeman no lo defendiste como estás defendiendo a Xavi Hernández y Ronald Koeman también es leyenda del club. Y les tengo que explicar, en este video les voy a explicar por qué a Xavi Hernández lo defiendo y a Ronald Koeman se le criticó tanto. En este video voy a aprovechar para explicar por qué es verdad, están en lo correcto. Ronald Koeman también era un exjugador, también era una leyenda del Barça, de hecho como jugador Ronald Koeman era buenísimo. O dicen que era buenísimo, yo no tuve la oportunidad de verlo. Pero jugaba como central y era uno de los mejores centrales del mundo. Tenía una pegada espectacular y de hecho acabó ganando la Champions, la primera Champions del Barça la ganamos gracias a Ronald Koeman. Entonces, obviamente como jugador tienes el respeto de los culés, es normal también que tenga respeto de culés, pero de culés mayores, de culés más grandes. Porque yo no tuve la oportunidad de ver a Ronald Koeman y la mayoría de mi edad, o inclusive un poco más grandes, no vimos a Ronald Koeman. Porque Koeman juega en el Barça me parece en los años 90, en los 91, 92 si no mal recuerdo. Entonces, por eso, es normal que como jugador nosotros no le tengamos ese cariño. Ese cariño que a lo mejor culés, que son más grandes, a lo mejor sí le pueden tener. Pero al final no importa el cariño. Al final lo que importa y lo que estamos juzgando aquí es qué tan buenos son de entrenadores. Tanto Xavi Hernández como Ronald Koeman no los estamos juzgando como por lo que son o por lo que eran como jugadores. Los estamos juzgando por los que son ahorita o los que fueron más bien Ronald Koeman en su momento, que fue entrenador del Barça. Entonces vamos a analizar, los dos estuvieron prácticamente dos años o los dos han estado prácticamente dos años en el Barça. Entonces podemos analizar los números de cada uno y los números de cada otro. Pero lo más importante, el juego, la situación en la que estamos ahorita. Entonces primero me voy a ir con Ronald Koeman. ¿Cómo llegó Ronald Koeman al Barça? Bueno, llegó tras la de Bacle, llegó tras el 8 a 2. El equipo la verdad es que ya se estaba empezando a caer a pedazos. El equipo ya no era lo que era antes. El equipo ya le estaba costando muchísimo trabajo sacar puntos, ganar, especialmente competir a nivel europeo. Y en eso llega Ronald Koeman. Ronald Koeman llegaba como un tipo que podía darnos la vuelta. La verdad es que en su carrera de clubes no lo había hecho bien Ronald Koeman. Porque tú analizas la carrera de Ronald Koeman como seleccionador o como entrenador de clubes. Y la verdad es que no es buena. ¿Por qué acaba viniendo al Barça? Porque con la selección holandesa le estaba yendo relativamente bien y por eso lo trae Bartomeu. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, llega Ronald Koeman y lo primero que pasa, bueno, es cuando viene y es todo el tema del volofax de Messi y que Messi no quiere estar, etc. Pero aún así Ronald Koeman cuenta con Leo Messi la última temporada. O su primera temporada de, la primera temporada de entrenador y la última temporada de Leo Messi como jugador. Entonces ya a partir de ahí es que ya la comparativa es diferente. No le puedes exigir lo mismo a un equipo que tiene a Leo Messi y a otro equipo que no lo tiene. Pero vamos a analizar la primera temporada de Ronald Koeman. La primera temporada de Ronald Koeman van a acordarse muchísimo, muchísima gente por esa Copa del Rey que ganamos. Que al final acabamos remontando muchísimos de los partidos. Que fue una Copa del Rey, la verdad, bastante épica. Acaba ganando el Barça de manera bastante épica a esa Copa del Rey. Me acuerdo que le remontamos un 0-2 al Sevilla con un gol de Gerard Piqué en el último momento. Luego, creo que fue el Granada. Creo que le acabamos remontando un partido que lo teníamos perdiendo. Partidazo de Antoine Griezmann. Y sí, yo le voy a dar mérito por esa Copa del Rey. Pero a esa Copa del Rey, luego el PSG nos golea, nos mete 4-1 y nos elimina de la Champions League. Y en la liga quedamos cuartos. Y eso teniendo, como les digo, al mejor jugador de la historia. Y eso teniendo a Leo Messi. Que para mí es que todo cualquier tipo de comparativa es diferente. Y por eso las críticas eran tales. Porque cuando tú tienes a Leo Messi es que tú tienes que jugar diferente al fútbol. Es que tú tienes que ser un equipo mucho más competitivo. Y por eso llegaban las críticas de Ronald Koeman. Hacia Ronald Koeman. Que todo el mundo decíamos, oye, es que no puede ser posible. No puede ser posible que teniendo a Leo Messi no se esté yendo tan mal. Y sí, es verdad. Se gana esa Copa del Rey. Ya hay que recordarla y mérito a Ronald Koeman, si quieren, por esa Copa del Rey. Pero, perdón. Pero es que también las sensaciones que daba Ronald Koeman. Partido tras partido te ponían alineaciones. Me acuerdo que jugaba muchísimo con un 4-2-3-1. Que el Barça nunca lo ha jugado. Que el Barça nunca lo ha practicado. Era la alineación favorita de Ronald Koeman. Y la verdad es que los culés, los jugadores, se veían que no estaban cómodos con esa alineación. Y por eso empezaron a llegar tantas críticas hacia Ronald Koeman. Jugábamos horrible. No jugábamos a nada. Y la verdad es que íbamos muy mal. Pero bueno, primera temporada. Al final tienes a Leo Messi. Y te da para meterte a Champions League. Para ganar la Copa del Rey. Y bueno, es verdad que en la Champions no nos va bien. Pero, ¿qué es lo que le pasa a Ronald Koeman? La siguiente temporada se va a Leo Messi. Y ahí es cuando viene la debacle más dura. Muchos pedíamos la salida ya de Ronald Koeman, inclusive desde antes. Porque el equipo no jugaba bien. Ronald Koeman te dabas cuenta que no tenía la ideología que tenía el Barça. O que debe de tener un entrenador del Barça. Y al final no acababa saliendo absolutamente nada. Y al final no te hacía absolutamente nada. Y no jugaba para nada bien. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a pensar, te pones a analizar. Y ya mucha gente empezó a criticar, incluyéndome a mí. Yo no me gustaba cómo jugaba el equipo. Te aburrías muchísimo con el equipo. Y como les digo, es que te aburrías muchísimo con un equipo que era comandado por Leo Messi. Y a partir de ahí, para mí, las críticas tienen que ser diferentes cuando tú tienes o no tienes a Leo Messi. Pero bueno, sale Leo Messi. Siguiente temporada lo hacemos horrible en la liga. En la liga, de hecho, vamos muy mal. Y empezamos a tener malos resultados, malos resultados, malos resultados. E inclusive el apuesto a Champions peligraba. Empezábamos de repente, primero, quintos, sextos, séptimos. Y en eso Laporta, la verdad es que lo aguantó muchísimo. Yo ahí fue cuando empecé a hacer mis primeros videos de YouTube. Y ya Laporta, yo empecé a criticar a Laporta. Porque decía, oye, Laporta, ya por favor, échalo. Por el amor de Dios. Es que yo nada más veía cómo el equipo perdía partidos, perdía partidos. Y de repente bajábamos de quinto al sexto, el sexto al séptimo, el séptimo al octavo. Y yo decía, por el amor de Dios, ya está. Hasta que por un día, por fin, perdimos contra el Rayo Vallecano. Y en ese momento Laporta tomó la decisión de, ¿sabes qué? Da un paso al costado, Ronald Koeman. Porque no sirves y no me gustas como entrenador. Siguiente paso. ¿Qué pasa? Llega Xavi Hernández. ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de Xavi Hernández en la primera temporada? Muy fácil, entrar en los primeros cuatro. Es verdad, se hacen un 3-4 fichaje. Se ficha a Dama Troré, se ficha a Aubameyang, se ficha a Ferran Torres y se ficha a Dani Alves, perdón. Entonces vienen los cuatro y a partir de ahí el Barça es capaz de Xavi Hernández de levantar el equipo. Empieza a jugar mejor, empieza a verse un equipo reconocible. Viene el 4-0 que le metemos al Real Madrid. Y al final acabamos muy bien la liga. Acabamos cuartos, digo, perdón, acabamos segundos esa liga. A Xavi Hernández le pedían, oye, entra entre los primeros cuatro aunque sea el cuarto. Y Xavi Hernández te pone como segundo. Siguiente temporada le exigen a Xavi Hernández. Xavi tienes que traer la liga como de lugar. Invierte, hay una inversión muy buena por parte del Barça. Se fichan a jugadores muy importantes como Lewandowski, como Jules Koundé, Rafinha. Muy buenos fichajes. Y el Barça es capaz de sacar la liga, que acaba ganando la liga. Y acaba ganando la Supercopa dándole un bye del Real Madrid. Y luego es verdad, ahorita estamos a media temporada y al final no sabemos bien qué va a acabar con la temporada. Pero es verdad que las cosas no van de maravilla. El Barça no está jugando de su mejor fútbol. El Barça en la Supercopa venimos de darnos un baño. Pero simplemente con esta radiografía que les pongo ahorita, se van a dar cuenta por qué el Barça no puede juzgar de la misma manera a Ronald Koeman y a Xavi Hernández. Simplemente por el historial. Olvídense ahorita del fútbol. Pero por la manera en la que les explico, es que de verdad que uno dejó al equipo el octavo. Y otro lo subió a noveno con prácticamente la misma plantilla. Entonces por eso a mí me parece una falta de respeto cuando me comparan a Ronald Koeman con Xavi Hernández. Y bueno, ya nada más para acabarla. Ronald Koeman al final cuando salió del Barça, decía que era muy culé, decía que él amaba mucho al Barça. Pero al final salió del Barça y te exigió hasta el último centavo de su contrato. Ronald Koeman decía, no, ¿sabes qué? Yo firmé un contrato, quiero hasta el último centavo de ese contrato. No quiero rebajarme absolutamente nada, quiero hasta el último centavo. Y a partir de ahí, bueno, te veías a la cara, decías, analizabas y decías, uff, complicado por la situación económica del Barça. Pero bueno, se llega a un trato con Ronald Koeman. En cambio con Xavi Hernández, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un culé de verdad? Bueno, llegas y le preguntan a Xavi, oye Xavi, ¿qué onda? Si te va mal, ¿qué pasa? ¿Te vas? ¿Te quedas? ¿Qué haces? Y Xavi dice, nunca voy a hacer un problema para el club y yo daré un paso al costado. Entonces, para mí esas son las grandes diferencias. No podemos comparar lo que era Xavi Hernández o lo que es Xavi Hernández con Ronald Koeman. Para mí como entrenador le da mil vueltas. Y solamente toqué un poquito. Ni siquiera hablé de cosas específicas. Como por ejemplo, Ronald Koeman no tenía ni idea a qué rival se estaba enfrentando. No había ningún tipo de análisis. Tú las ruedas de prensa no decías, uff, que esto es lamentable. Porque ahorita la gente que critica a Xavi Hernández en rueda de prensa es porque no lo escuchan. Es porque nada más ven los titulares en Twitter y por ahí se quedan. No ven toda la rueda de prensa, no lo analizan y no lo ven más profundo. Y esa para mí es la gran diferencia entre Xavi Hernández y Ronald Koeman. Porque al final si la gente lo analizara, lo viera con detalle, estoy 100% seguro que dirían y entenderían por qué tanta crítica a Xavi Hernández y por qué incluyéndome a mí hay tanta gente defendiendo a Xavi Hernández. Y es que no tiene que ver nada, para nada tiene que ver que sean leyendas del club. Lo que tiene que ver es lo que yo estoy viendo en la cancha. Pero bueno gente, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver este otro donde hablo de la rueda de prensa de Xavi Hernández. Tienes que ir a verlo porque está muy bueno.